Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a resolver rápidamente, creo, una pregunta de Augusto Sánchez que, entre otras cosas, me dice Aprovechando que dejaste abierta la posibilidad de preguntarte, desde hace tiempo quiero saber qué tan bueno es ser game designer, es decir, ¿vale la pena profesional y económicamente? Es una industria fuerte en España, saludos. Bueno, pues le voy a responder a Augusto de la forma más sincera que yo puedo y lo vamos a hacer en dos partes. Primero, ¿qué es ser un game designer o diseñador de videojuegos? Bueno, pues el game designer tiene un puesto que es lo más parecido a ser un director de orquesta, Es decir, va a cohexionar, va a mezclar, va a juntar y darle coherencia a todo lo que hacen los diferentes departamentos que crean un videojuego. Le va a dar al videojuego su tono general, su atmósfera, va a tomar decisiones sobre la jugabilidad, va a coordinar los diferentes departamentos para que todo el juego, como decía, sea coherente Y en realidad lo que hace es algo parecido a un director de arte, pero no solo en la parte estética, como decía, también se toman decisiones sobre jugabilidad, dificultad, en fin, es la persona que le da cara al videojuego. Por poner un ejemplo rápido, el game designer es el que va a encargar a los concept artists lo que tienen que hacer y luego se lo va a pasar a los modeladores, teniendo mucho cuidado de que lo que quiere transmitir el guión lo consiguen los concept artists y que una vez conseguido los modeladores y también los animadores, etc., le dan el tono que quiere que el videojuego tenga. Sé que es un concepto un poco complicado y por eso es un puesto de trabajo también un poco complicado, es un poco difuso. No queda muy claro lo que hace un game designer y puede variar muchísimo de una empresa a otra porque, bueno, sobre todo por el tamaño de la empresa te pueden dar unas responsabilidades u otras. Por supuesto, y como suele ocurrir, cuanto más pequeña es la empresa, más responsabilidades y más implicación vas a tener. Si la empresa es muy grande, es posible que haya varios game designers que tengan que ocuparse de cada uno de los departamentos, ya que son muchas personas a coordinar y que luego tengan que coordinarse entre ellos o que haya un jefe de game designers que haga estas funciones, eso os lo podéis imaginar. Pero el game designer es un puesto bastante complicado, sobre todo a la hora de demostrar tus conocimientos, ya que es un puesto tan difuso que tiene que saber de tantas cosas, que tiene que coordinar tanto. Es una persona, un perfil de trabajador que tiene que saber mucho de cada departamento y esto no es fácil de demostrar cuando vas a una empresa con un currículum. Tienes que saber un poco de todo y además se tiene que notar que sabes, pero tampoco tienes que ser el mayor especialista en ninguno de estos campos. ¿Cuál sería el perfil de un buen diseñador de videojuegos? Bueno, pues una persona que ha hecho lo que he hecho yo, básicamente, y es que por curiosidad me he involucrado en casi todos los departamentos que podrían componer un estudio de videojuegos. Y lo he hecho por curiosidad, pero al cabo de los años he toqueteado tanto todo lo que hay dentro de un videojuego que entiendo bastante bien cómo funcionan casi todos esos departamentos. Yo soy un buen modelador y un buen texturizador, pero no soy el mejor, pero sí sé cuándo un modelado funciona, cuándo tiene demasiados polígonos o demasiado pocos, o cuándo una textura se va a ver mal dentro del videojuego. No soy animador ni de lejos, aunque conozco cómo se desarrolla la actividad de un animador y cuándo una animación es buena o mala o cuándo está fluida y está bien integrada dentro del esquema de un videojuego. Tampoco soy el mejor iluminador, pero sé cómo se ilumina una escena de forma eficaz, ni soy el mejor haciendo escenarios, pero sé cuándo un escenario está bien hecho. En fin, creo que me entendéis. Es conocer cómo funciona un videojuego y aunque no sea la persona más eficaz en ninguno de esos departamentos, sí sé cuándo un trabajo está bien hecho y por supuesto también sé cuál es el tono del videojuego y cómo se tiene que integrar todos esos trabajos para que el videojuego transmita lo que en un principio queremos transmitir. Como trabajo está muy bien remunerado y además tengo que decir que es un trabajo que a mí me encanta hacer porque es de los menos monótonos que existen en la industria de los videojuegos. Es verdad que ser concept artist o modelador o animador no es especialmente monótono, pero sí es verdad que a veces te puede cansar un poco cuando llevas mucho tiempo en un proyecto hacer lo mismo siempre. El game designer tiene una actividad tan variada que es un trabajo muy agradable y como digo muy bien remunerado y muy bien considerado. No hay demasiada oferta de trabajos para ser game designer. Es un puesto que suele haber uno o dos por cada empresa, a menos que sean empresas muy grandes, por lo tanto es un trabajo al que es un poco más difícil optar, pero por otro lado tampoco hay tanta gente buscando serlo, con lo cual la oferta de la demanda está bastante equilibrada y como digo es un trabajo que está muy bien, es muy agradable y que se enfrenta a dos dificultades. La primera, cómo demostrar tus conocimientos. Esto es algo bastante difuso y que las empresas lo que suelen hacer es no buscar directamente un game designer, sino elegir a una persona que ya trabaja en la empresa y que conoce bien el funcionamiento tanto de la empresa y de su flujo de trabajo como de los distintos departamentos y ascenderle a ese puesto. Pocas veces vais a ver una oferta de trabajo de game designer. Y por otro lado, otra dificultad bastante grande es cómo adquieres esos conocimientos para llegar a tener ese puesto de trabajo. Y yo diría que, no sé si ahora mismo hay una carrera, algún título que te forme para ser game designer, yo particularmente como empresario no confiaría demasiado en la experiencia de una persona que sale directamente de una carrera por muy acreditada que esté, salvo si tiene experiencia. Particularmente yo sería de esas personas que viendo las habilidades de las personas que ya trabajan conmigo, le iría otorgando más funciones hasta tener un game designer. Sé que es algo complicado de entender, pero es que es un puesto de trabajo, como digo, que es bastante difuso y cuyas responsabilidades van a cambiar muchísimo de una empresa a otra. Por lo tanto, si yo aspirase a ser game designer, que es un puesto que está destinado a gente que ya lleva bastante tiempo en la industria, a gente con experiencia, porque es un puesto muy bien pagado y de mucha responsabilidad, lo que haría sería intentar formarme al máximo en todos los departamentos que integran la creación de un videojuego. Por supuesto, no vas a saber hacer todo siendo un experto, pero sí conocer bien cómo funciona, cómo se integra y cómo trabaja cada uno de esos departamentos. No confiaría demasiado en si hay algún grado, alguna academia, algún curso que te prepare supuestamente para ser game designer en que te vaya a servir de mucho, salvo que luego tengas muy claro que vas a tener que formarte durante mucho tiempo para conseguir alguno de estos puestos. Por lo tanto, un puesto muy interesante, muy bien pagado y que tiene como contrapartida que es un puesto destinado por lo general a personas que tienen mucha experiencia en el campo de los videojuegos. Y ahora, gente, vamos a hablar de la segunda parte del tema, que es la parte desagradable y, bueno, voy a intentar ser lo más sincero con vosotros que pueda. No voy a intentar endulzar lo que voy a decir, tampoco quiero ser políticamente correcto porque me parece una gilipollez, porque eso no aporta en realidad ningún valor a nadie y no ayuda. Y la verdad es que, en contra de lo que los medios oficiales de España... La pregunta es si es rentable dedicarse a esto en España. Bueno, pues los medios oficiales españoles están mintiendo, como bellacos, y en España se avecina una crisis bastante gorda. Una crisis que va a afectar a todo tipo de industrias, pero especialmente, y muy a mi pesar, va a afectar a la industria del videojuego. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una industria muy nueva, muy jovencita, y que como los árboles, cuando son jóvenes, pues se rompen más fácilmente porque son más frágiles, pues es lo que le va a ocurrir a esta industria. ¿Quiere decir esto que no va a haber oportunidades? No, claro que sí, va a haber muchas oportunidades. Ya hay muchos estudios que están muy bien asentados, están surgiendo nuevos estudios que, bueno, van a triunfar. Obviamente no todo se va a hundir, pero creo que va a estar un poquito más difícil trabajar en el sector de los videojuegos en España. Especialmente porque es un sector que ya estaba muy saturado de oferta, pero no de demanda. Es decir, no hay tanto trabajo para tanta gente que está intentando dedicarse a este sector. Hay que esperar un poco para que el sector avance, para que haya trabajo para todos, porque hay mucho aficionado a los videojuegos que quiere vivir de ello, pero no hay tantas empresas que oferten trabajo. Entonces, yo diría que es un puesto al que en España se puede optar, pero es complicadillo. ¿Lo bueno? Pues lo bueno es que vas a poder trabajar con otras empresas, bien desde casa, que es algo que cada vez se generaliza más, el trabajar desde casa para otros países sin ningún problema, o bien si estás dispuesto a trasladarte a otro país para trabajar con una empresa grande. Yo diría que esta va a ser la solución y a muchos nos va a pasar, que vamos a tener que salir de España para encontrar trabajo. Ya sé que esto no es bonito de oír, pero es lo que hay. Si escuchásemos a los grandes analistas internacionales de economía, cosa que si vais a abrir una empresa de videojuegos os recomiendo que hagáis, pues estaréis al tanto de que nos quedan unos años bastante duros. Pues, como digo, esto no tiene que echar para atrás a nadie. Si os gustan los videojuegos, si os gusta el desarrollo, si queréis crear una empresa, o si queréis optar a un puesto de game designer, que es uno de los más complicados dentro del sector, no dejéis de hacerlo, no dejéis de soñar, no dejéis de intentarlo, porque es mucho más fácil que otros trabajos. Yo estoy seguro que es mucho más fácil que ser juez, por ejemplo, ¿vale? Así que no os desilusionéis, pero que sepáis que la industria en España en este momento está así. Pero, si perseveráis, tenéis una gran oportunidad. No quiero asustar a nadie, pero quiero que seáis realistas respecto a lo que podéis encontrar en el mercado. Y sin nada más, gente, me voy a despedir de todos vosotros. Gracias a todos, ya sabéis, suscribíos al canal, visitad mi página, Paper Monsters, activad esa campanita para que no os perdáis ninguno de los videos. Ya sabéis que YouTube no es muy exquisito enviando notificaciones. Y, por supuesto, si os ha gustado el video, dadme un like, y si no os ha gustado, pues un dislike, que para eso están. Gente, nos vemos aquí en el canal en el próximo video, dentro de nada. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.